¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡A Miguelito Narváez y a Adri! ¡Buenas noches! Y te veo íntegro como artista. Creo que me gusta mucho el camino por donde van, esta pareja, este equipo. Me impresionó, de verdad me gusta mucho lo que hacen. Les respeto mucho, me pareció una previa muy artística. Por ahí tienen que ir ustedes, cada uno tiene que ir por donde sabe. La gente necesita, necesita que este año el Bailando gane una pareja talentosa. ¡Buenas noches! Estamos muy felices, de verdad, por esta evolución del jurado que de verdad fue propicia. Nos acotamos, o sea, agarramos todo lo que nos dijeron, lo que acotaron. Y eso, muchas gracias. ¡Jaguar y Nati! Recordemos que esta es una comedia y como tal la interpretaron. Estas dos rubias tilingas que tenemos aquí. Así que no me queda más que homenajear a todas las rubias tilingas que conozco. La verdad, a mí me encantaron. Mica encantadora y Yaguazos igualita a la rubia más gorda, te juro. No es igual, como lo que pudiste lograr, en serio, tu cara, tu todo. Solo te faltó comer el fideo. Y fue la profe Alvila que nos tiró y nos dijo, hey, ¿se hacemos dónde están las rubias? Y nos encantó la idea. Por suerte nos aprobaron y salió todo súper bien. Y del baúl de los recuerdos también saqué unos pasitos que me súper divirtió. Con el 55,65% de los votos siguen competencia. Se mete en la siguiente ronda. Preparan el musical de película, la pareja de... ¡Portillo y Mica! ¡Vamos a bailar con ti! ¡Vuelve a ti! ¡Dale yo te sigo! ¡Báilemos otra vez! ¡Báilemos otra vez!